bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a analizar el proyecto casper network todo el mundo está hablando sobre este proyecto parece ser una gran inversión para este 2021 y en este vídeo vamos a analizar los pros y contras que hemos encontrado y también vamos a ver los pasos que debemos seguir para realizar la compra ya que la primera opción que tenemos es a partir del día 23 de marzo a través del exchange coin list el cual por cierto hace muy pocos días subimos un vídeo explicando cómo puedes crear tu cuenta y validar tu caite y también cómo llevarte 10 dólares gratis por realizar tu primer trade y otros 5 dólares en la criptomoneda o xt por resolver un cuestionario muy sencillo te estará saltando el vídeo aquí arriba y aparte también tendrás la entrada de blog en la cual te explicamos paso a paso qué es coin list cómo funciona por último en la parte inferior de la entrada de blog tendrás las respuestas al formulario que te acabo de comentar lleves estos 5 dólares de forma completamente gratis en la criptomoneda o xt además también vamos a detallar la actualización que anunciaron el día 10 de marzo a la fecha del vídeo estamos a día 12 y realmente esta actualización nos beneficia a todos ya que nos da más posibilidades de compra antes de nada me gustaría decirte que esto no es ninguna recomendación de inversión tanto en este proyecto como en cualquier otro deberías realizar una investigación muy a fondo por tus propios medios antes de invertir ni un solo céntimo de tu dinero también es muy aconsejable no invertir el dinero que no te puedas permitir perder en nuestra web satoshifactory.com en el apartado de blog encontrarás la revisión sobre el proyecto casper network en el cual hemos redactado todos los puntos que consideramos más importantes y a tener en cuenta antes de realizar la inversión vamos a ver en el vídeo a grandes rasgos de qué se trata toda esta información ha sido extraída de sus fuentes oficiales qué es y cómo funciona casper network casper es una red blockchain orientada a la prueba de participación es decir el proof of stake vamos a poder generar un interés del 8% anual por mantener nuestras criptomonedas esto es algo realmente muy bueno y es un porcentaje bastante elevado esta red está optimizada para la adopción empresarial y desarrolladores es la primera cadena de bloques construida a partir de la especificación casper correct by construction lo que le permite a la red crear nuevos mercados sostenibles y desbloquear valor mediante la tokenización de casi cualquier activo sin comprometer el rendimiento o la seguridad la actividad en casper se dirige por cspr es decir el token nativo de la red y sus cinco pilares fundamentales son la escalabilidad la seguridad descentralización privacidad y programabilidad hacemos un poco de scroll y encontramos más información acerca del token casper las siglas son cspr nos dice que los usuarios de casper confían en el token cspr para pagar las tarifas de red por realizar cualquier acción dentro de la cadena de bloques de casper al igual que en la red de ethereum tenemos que pagar un gas por realizar cualquier acción dentro de la red también lo tenemos que hacer en la de vainas marchen o en cualquier otra cadena de bloques en la decidium en concreto en muchas ocasiones supongo que también te habrá pasado por realizar una simple transacción te están cobrando entre 30 y casi 100 dólares algo que me parece una locura aunque siguen trabajando en ello siguen trabajando en solucionar este problema con la red casper no vamos a tener este tipo de problemas a la hora de pagar el gas para realizar cualquier acción el token de casper estará solamente disponible a través del exchange de coin list para su fase inicial de venta es decir la fase de ico la inicial coin offering en esta fase podemos adquirir los tokens a un precio muy inferior al que tendrá cuando sea listado en exchange como binance coinbase o cualquier otro que sea más popular o más conocido es una oportunidad muy buena en el anterior vídeo ya explicábamos otros proyectos que han sido listados en este exchange de coin list que también han tenido unos retornos realmente muy muy buenos algunos de estos proyectos son por ejemplo el token de flow el cual se vendió literalmente por céntimos y actualmente tiene un precio de 31 dólares su inversión en esta criptomoneda se habría multiplicado por más de 100 es una exageración tenemos el de solana también tiene un precio bastante elevado de 15 dólares también se vendió por céntimos o tenemos algunas otras que también han sido proyectos muy potentes como blog stack y algunos más seguimos leyendo más información acerca del protocolo de casper network y podemos ver que está diseñado para la adopción empresarial y se centra en permisos de privacidad flexibles baja latencia y seguridad casper permite a las empresas elegir entre interacciones de red pública autorizada y privada según sus preferencias de confidencialidad sin sacrificar la seguridad o el rendimiento de las mismas las características de este protocolo han atraído a múltiples equipos empresariales y de web 3 a desarrollar asociaciones con casper network podemos ver algunas de estas empresas seguramente conocerás muchas de ellas como por ejemplo la de ledger es una billetera en frío para almacenar de forma segura tus criptomonedas en nuestro blog encontrarás una revisión acerca de esta wallet es a día de hoy una de las formas más seguras que existen de almacenar tus criptomonedas y el hecho de que estén todas estas empresas que son realmente muy conocidas y muy reputadas dentro del ecosistema de las criptomonedas nos da bastantes garantías de que el proyecto casper va a tener bastante éxito en un futuro realmente es una necesidad que van a tener las empresas de implementar blockchain para diferentes desarrollos dentro de cada empresa ofrece todo tipo de características es muy muy flexible para cualquier tipo de necesidad y puede ser un proyecto realmente muy muy potente te animo a que revises las empresas porque seguro que conoces más de una son como te he dicho muy reputadas llevan bastante trayectoria dentro del ecosistema de las criptos hacemos un poco de scroll y también nos muestra cuatro pilares fundamentales del protocolo en los cuales cada uno de ellos está trabajando en diferentes aspectos de la cadena de bloques de casper todo esto es a nivel más técnico puedes profundizar más clicando en cada uno de estos enlaces te llevarán directamente al blog oficial de casper y podrás seguir indagando sobre cada uno de estos protocolos seguimos bajando y encontramos los puntos a destacar sobre la tecnología casper network no los vamos a leer todos para no hacer el vídeo interminable pero te animo a que lo hagas tendrás el enlace del blog abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer todo con más calma y más tranquilidad realmente te animo sobre todo si te decides a invertir ya que te va a dar más conocimientos acerca de este proyecto y es muy importante entender bien que vas a comprar bien vamos a la parte de dónde y cómo comprar el token casper como hemos dicho anteriormente lo podemos realizar a través del exchange coin list es el único exchange en el cual vamos a poder comprar esta criptomoneda en la fase de ICO posteriormente la podremos comprar en Binance o en cualquier otro exchange que sea listada pero seguro que a un precio muy por encima del cual tenemos la oportunidad ahora mismo a través del exchange coin list las opciones de venta del token casper han sido actualizadas al día 10 de marzo básicamente lo que han hecho en esta actualización ha sido poner más supply a la venta debido a la gran demanda por pequeños y grandes inversores acerca del proyecto casper ha tenido un éxito bastante considerable hay muchísima gente que quiere invertir en este proyecto y debido a ello han añadido más supply a las diferentes opciones de compra y también han reducido el mínimo de compra en la opción 2 lo vamos a ver a continuación para participar en esta venta debes tener una cuenta en coin list con tu caic previamente validado es muy importante te recuerdo que tienes el vídeo en el cual explicamos paso a paso y también tienes la entrada de blog en la cual lo tienes todo detallado también te recuerdo que tienes el canal y el grupo de telegram lo tendrás abajo en la descripción del vídeo en los cuales damos soporte a cualquier duda que puedas tener a la hora de realizar tu registro validar tu caic o cualquier otra duda que pueda surgirte serás bienvenido o bienvenida bien tenemos tres opciones para comprar la criptomoneda casper y como puedes ver en pantalla tenemos la opción 1 2 y 3 en la primera opción nos indica que el plazo de venta empieza el día 23 y finaliza el día 28 de marzo nos advierte que nuestros tokens deberán estar bloqueados durante 12 meses y que serán liberados seis meses desde el 4 de enero de 2022 serán desbloqueados los límites de compra son un mínimo de 100 dólares y un máximo de mil dólares el suministro total de los tokens que van a vender en esta opción 1 son un 8 por ciento que equivale a 800 millones de tokens casper por último el precio por token será de un céntimo y medio para esta opción 1 en la opción 2 la venta empieza el día 25 de marzo y finaliza también el 28 los tokens estarán bloqueados durante seis meses quedando libres seis meses después del 1 del 10 de 2021 los límites de compra para esta opción 2 son de mínimo 50 mil dólares y el máximo de 250 mil el porcentaje de suministro para esta opción es de un 4 por ciento es decir un número de tokens de 400 millones y por último el precio será de dos céntimos de dólar esta opción evidentemente es para grandes empresas o para grandes inversores ya que el mínimo como hemos dicho son 50 mil dólares una cantidad realmente bastante considerable y la tercera y última opción que nos ofrecen empieza también el día 26 de marzo finaliza el 28 se podrán negociar libremente no habrá que tenerlos bloqueados únicamente nos dice que estarán 40 días desde el día 4 del 1 del 2021 y el mínimo de compra es de 100 dólares y el máximo de 5 mil el suministro total para esta opción es del 4% son 400 millones y en este caso el precio es de tres céntimos de dólar en mi caso personal voy a invertir en la opción 1 y en la opción 3 me parecen las dos opciones bastante buenas para invertir en la primera de ellas nos obligan a tener esta inversión estaqueada durante 12 meses no hay ningún problema porque además vamos a estar generando intereses por tener nuestros tokens así que no hay ningún problema voy a ir a largo plazo y veremos lo que sucede con este token dentro de un año en la tercera opción podremos vender nuestros tokens en cuanto los compremos después de 40 días desde el 4 del 1 del 2021 y es muy probable que su precio suba de valor y simplemente con la tercera opción recuperemos las dos inversiones iniciales esto es lo que yo voy a realizar te aconsejo que sigas tu propia estrategia basándote en la investigación que realices sobre este proyecto esto es una inversión y como tal podría salir muy bien o por otro lado también podría salir muy mal yo asumo el riesgo seguramente depositaré unos 200 dólares aproximadamente pero en el mundo de las inversiones no hay nada 100% garantizado aunque creo que el proyecto realmente es muy bueno por toda la información que he investigado por las empresas que también están depositando su confianza y se están asociando con el proyecto de casper también por la reputación demostrable que ha tenido el exchange coin list listando otros proyectos en su fase inicial de venta y que finalmente también han sido unos casos de bastante éxito por todos estos motivos nos vamos a adentrar a invertir en el token casper pero como te digo una vez más debes realizar tu propia investigación y decidir por ti mismo qué debemos hacer para comprar el token casper el día 23 es muy fácil antes de nada debes tener tu cuenta creada en el exchange coin list con tu k y c verificado es muy importante esto para poder realizar la compra si tienes problemas para verificar tu cuenta tu caíz tendrás una opción de escaneo de código qr en el cual lo puedes realizar todo a través del móvil es realmente una opción muy sencilla yo utilicé personalmente esa opción me funcionó muy rápidamente y en menos de 10 minutos tenía mi cuenta validada bien una vez tengas tu cuenta dentro del dashboard aquí dentro encontrarás una opción que dice token sales en la cual te mostrará toda la información acerca de la venta del toque en casper también como puedes ver tienes las anteriores ventas que ha realizado el exchange coin list puedes buscar información sobre todas ellas también sin ningún problema bien la que nos interesa es la de casper simplemente le damos a leer more y aquí dentro nos va a mostrar toda la información debemos estar inscritos en esta fase de preventa para poder optar a comprar los tokens ya que como hemos dicho hay una gran demanda y para ello tenemos que registrarnos tendrás el botoncito aquí de registrar now simplemente clicas aquí y te dará las tres opciones que hemos visto anteriormente para que te registres en la que tú prefieras en mi caso lo voy a hacer en la 1 y en la 3 ya estoy registrado pero te lo voy a mostrar para que veas lo sencillo que simplemente son dos clics vas dándole a toda la información que te vaya pidiendo y ya estarás dentro de la lista de las personas que quieren comprar el token como puedes ver nos dice que quedan 10 días y 7 horas para realizar esta compra y mi identidad está verificada está todo correcto para cuando llegue el día 23 poder realizar la compra sin ningún problema para realizar la compra deberás tener en tu balance saldo disponible para poder comprar estos tokens recuerda que el mínimo son 100 dólares y la podrás realizar con bitcoin ethereum dólar digital o cualquier otra criptomoneda que soporte el exchange en este caso vamos a ver las opciones más económicas y más seguras para poder realizar esta compra sin ningún tipo de problema para ello iremos a la opción de wallet y tendremos una lista con todas las criptomonedas que dispone el exchange coin list como puedes ver tiene una larga lista de distintas criptomonedas hay muchas realmente tienes muchas opciones y también tendrías la opción de realizar un depósito mediante transferencia bancaria de forma súper sencilla simplemente aquí añadirías tu cuenta de banco y realizarías un depósito en nuestro caso lo vamos a hacer a través de criptomoneda concretamente a través de la criptomoneda algorand ya que en esta criptomoneda las comisiones que tenemos que pagar por realizar una transacción son realmente muy muy económicas la tendrás aquí abajo se llama algo realizaremos un depósito de 110 dólares siempre es aconsejable añadir un poco más de fondos no hacerlo tan ajustado para poder tener siempre un poco de margen extra simplemente clicaríamos en deposit y añadiríamos fondos a nuestra billetera es realmente muy sencillo copias y lo pegas en el exchange que lo vas a mandar en nuestro caso utilizaremos el exchange de binance ya que dispone de la criptomoneda algorand con diferentes pares la podemos comprar con el dólar digital busd es el dólar digital de binance también tenemos usdt bnb bitcoin y tusd es muy fácil de comprar muy fácil de enviar y una vez tengamos estos fondos en nuestra billetera de coin list simplemente iremos a buy and sell para intercambiarlo por dólar digital para de esta forma tener los fondos de forma estable en nuestra billetera ya que si lo hacemos en bitcoin ethereum o cualquier otra criptomoneda el precio puede fluctuar y cuando llegue el momento de la compra puede haber subido el precio pero es que también podría haber bajado incluso podríamos no tener suficiente a última hora y sería una gran putada es por ello que es mucho mejor tenerlo en dólar digital tenerlo congelado para de esta forma cuando llegue el día 23 no tener ningún problema y tener la seguridad de que vamos a poder comprar los token casper así de simple cuando ya tengas tus fondos depositados ya sea bitcoin algorand o la criptomoneda que tú decidas simplemente deberías seleccionarla y seleccionar el dólar digital le das a la cantidad y le das a preview order la aceptas y simplemente tu algorand o tu otra criptomoneda se convertirá al dólar digital además por tu primer trade vas a recibir 10 dólares gratis en bitcoin esto te lo van a pagar a final de mes ya que tienen una cantidad establecida que van depositando cuando finaliza el mes de forma muy sencilla vas a poder tener 10 dólares gratis extra y además en bitcoin considero que la parte de registro verificar kic y realizar este depósito para convertirlo a dólar digital es bastante sencilla doy por supuesto que todo el mundo sabe realizar estas acciones que acabo de explicar de todos modos si mucha gente necesita que haga un vídeo explicando todo este proceso paso a paso de forma más detallada lo puedes dejar abajo en la descripción del vídeo y próximamente realizaremos este vídeo para todas esas personas que no sepan al 100% cómo realizar los pasos poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradecería muchísimo que le dieras un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo semanal en el cual regalamos 250 dogecoins a 5 comentarios en el vídeo de la semana que más comentarios tenga para participar es muy sencillo simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el token casper y a continuación tu dirección de billetera de dogecoin a final de semana realizaremos un sorteo en el cual 5 personas se llevarán 50 dogecoins cada uno de ellos espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y